Entonces, repasando, el oído se compone de tres partes, ¿verdad? El oído externo, el oído interno y el oído medio. Entonces mencionamos que el oído externo se caracteriza por la aurícula o el pabellón, el pabellón auricular. A todo esto, pues se le denomina oreja. Y en este caso, pues es parte de la entrada del canal auditivo. La aurícula se caracteriza porque junta y dirige todas las ondas que llegan, ondas sonoras, ¿verdad? Al canal auditivo. Y también hay que mencionar que parte del oído externo es el meato acústico externo o canal auditivo como tal, ¿verdad? Que lo ubicaríamos en esta parte de acá. Esta, pues va a ser una cámara un poco más corta y pequeña, que mide aproximadamente 2.5 centímetros de largo. Y en este caso va a estar ubicada específicamente en el hueso temporal del cráneo, que sería la parte del hueso temporal, ¿verdad? En la parte muy cercana a la oreja. Algo importante es que, por ejemplo, en sus paredes, este, esto va a tener unas glándulas, ¿verdad? Que se conocen como glándulas ceruminosas. Y estas glándulas ceruminosas se encargan de secretar, acá, un tipo de cera, digámoslo de esta manera, ¿verdad? Un tipo de cera que su función, pues, es mantener lubricado al oído, ¿verdad? Las glándulas ceruminosas se encargan de producir este tipo de cerumen, se conoce también, que van a mantener lubricado al oído. Entonces, esto es parte importante del oído externo. Y también es importante mencionar que las ondas, las ondas sonoras que llegan al oído externo, pues, van a entrar directamente al canal auditivo, que sería este que está acá. Y van a golpear en una membranita, ¿verdad? Una membrana, que es la que ustedes ven acá, que se conoce como tímpano, o membrana timpánica. Van a entrar las ondas sonoras en dirección hacia el tímpano. Y acá es donde van a golpear. Este proceso, pues, es importante porque ayuda a que, pues, podamos recepcionar los sonidos. Una vez llegan las ondas, esta membranita actúa como un tambor, ¿verdad? Y esto hace que, que vibre. Muy bien. ¿Me confirman si sí se ve la imagen? Disculpen, es que a mí se me desaparece. Sí, licenciada. ¿Sí se ve? Muy bien. ¿No hay ninguna otra interferencia en su pantalla? No. No, licenciada. Gracias, gracias, disculpen. Muy bien. Continuamos entonces. Les mencionaba que el tímpano, pues, es muy importante para recepcionar todas las ondas sonoras que llevan. Y, pues, este, este va a ser el medio de división del oído externo del oído medio. Acá, el tímpano. Con esta estructura hay que tener especial cuidado porque se puede perforar. Y cuando se perfora, se siente, o cuando vibra demasiado, una vez llegan los sonidos, acá esta parte, el tímpano vibra. Y hay sonidos muy fuertes que hace que vibre tanto que se puede perforar, ¿verdad? Entonces, después tendríamos molestias como un zumbido de oído. Yo no sé si les ha pasado de repente que quizás mantienen tapado el oído por mucho tiempo o les ha dado una infección en el oído. Y mientras se van recuperando, se siente un zumbido, ¿verdad? Ese sonido se llama tínitus. Y es como un... ¿Verdad? Pero usted lo siente directamente ahí en su oído. Hay que tener mucho cuidado con esta membrana, que es la membrana timpánica. Bueno, luego tenemos a lo que es el oído medio. El oído medio se conoce también como la cavidad timpánica. Y en este caso va a estar rodeado principalmente de una pequeña cantidad de mucosa, ¿verdad? De células mucosas. Y en este caso también va a estar lleno de aire. Siempre dentro del hueso temporal. Recuérdense que hay una parte del oído externo que ya forma parte también del hueso temporal. Y ya el oído medio pues va a ser una pared, ¿verdad? También del hueso temporal. Se compone principalmente, ¿verdad? De una ventana oval y una ventana redonda. Va a haber un tubo que vamos a encontrar que se conoce como tubo faringotimpánico o más comúnmente conocido como trompa de eustaquio, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a encontrar en esta parte de acá, ¿verdad? La trompa de eustaquio. Debe su nombre a esta estructura que presenta, ¿verdad? La trompa de eustaquio, pues es importante porque encarga de unir el oído con la garganta. Y hay una conexión importante ahí también, ¿verdad? Gracias a esta trompa de eustaquio. Por eso ven ustedes la estructura. Si ustedes se fijan, acá tenemos al oído y luego está la trompa que va a comunicar directamente a la garganta. Hay una comunicación ahí muy, muy estrecha. Bien. Tenemos también que las ondas que llegan acá al tímpano van a ser también recepcionadas por los tres huesecillos más pequeños de nuestro cuerpo. Esos tres huesecillos, los más pequeñitos, reciben el nombre de martillo, yunque y estribo, ¿verdad? Esos van a ser los huesos más pequeños de nuestro cuerpo. Si ustedes les preguntan, ¿cuál es el hueso más pequeño del cuerpo? Pues los huesos del oído. Si usted pone su dedo, los tres huesos van a caber en la yema de su dedo, ¿verdad? Son tan pequeños, pero tienen una función tan importante para el oído, ¿verdad? Entonces, en este caso, se denominan así principalmente por su forma, ¿verdad? Y cuando se mueve el tímpano, como les mencionaba anteriormente, también se mueven estos huesos, ¿verdad? Cuando se mueve el tímpano, que es la membrana, también se suelen mover estos huesos, principalmente el martillo. Y va a transferir la vibración al yunque, ¿verdad? Una vez que el yunque empieza a vibrar, el estribo presiona a la ventana oval del oído interno. Y la ventana oval del oído interno, que sería la parte de acá, esta ventana acá, ayuda a que, pues, haya un movimiento de líquidos en el oído interno, ¿verdad? Generalmente, acá, esta parte de acá está llena de líquido. Y ese líquido es el que ayuda también a la recepción del oído. Y no solo eso, sino que también nos ayuda a mantener el equilibrio. Por eso es que cuando sufrimos de alguna lesión en el oído, también vamos a tener problemas con nuestro equilibrio, ¿verdad? El equilibrio del cuerpo. Muy bien. Tenemos también acá en la imagen, si ustedes se dan cuenta, hablamos del oído externo, el oído medio, esta parte de acá, y el oído interno, ¿verdad? El oído interno, que es lo que vamos a hablar ahorita, se caracteriza principalmente porque tiene un sistema de laberintos y cámaras óseas, ¿verdad? Se conoce por eso como un laberinto óseo. Y este se encuentra principalmente dentro del hueso temporal. Y por eso es que ustedes pueden ver acá, en esta imagen, se ve esta estructura de hueso esponjoso, perdón, de hueso. Y este es el hueso temporal, ¿verdad? Y es donde va a estar anclado parte del oído externo, el oído medio y el oído interno. Este hueso, pues, va a permitir que quede anclado acá a este sistema de laberintos, como ustedes ven acá, pareciera que fuera un caracol, ¿verdad? Pero este caracol, en realidad, recibe el nombre de cóclea. Y conectando, ¿verdad? A una parte más ancha que recibe el nombre de vestíbulo. Tenemos también que tiene unos canales semicirculares, que también van a ayudar a la recepción de sonido. Importante es, entonces, que sepamos que las divisiones de este laberinto, como ya les había dicho, es la cóclea, que es muy pequeña, ¿verdad? Pero, sin embargo, tiene esa capacidad de recepcionar los sonidos. Tenemos también al vestíbulo y a los canales semicirculares. Importante es que tomemos en cuenta que el oído interno, una vez se altera, ¿verdad? Una vez sufre algún daño, pues ya quiere decir que, pues, la persona, pues, va a tener serias consecuencias, ¿verdad? Con su audición. Una vez se daña estas estructuras, sufren algún daño fuerte o permanente, pues, puede conducir a una sordera, ¿verdad? También tomando como parte en el oído medio. Entonces, por eso es que estas estructuras son de suma importancia. Resumiendo, entonces, las ondas sonoras llegan al oído externo, son recibidas gracias al canal auditivo. Esta parte de acá. Las ondas son recepcionadas por la membrana timpánica. Esta membrana timpánica, pues, estimula el movimiento de los huesecillos más pequeños de nuestro cuerpo, que es el martillo, el yunque y el estribo. Y estos, a su vez, estimulan a las estructuras del oído interno, que es este laberinto formado principalmente por los canales semicirculares, la ventana oval, la cóclea y el vestíbulo. Aquí hay un movimiento de líquido interno y con ello, pues, poder recepcionar adecuadamente los humos. Y acá, si ustedes se dan cuenta, todo esto está conectado a un nervio. ¿Por qué? Porque, recuérdense que los sentidos son órganos sensoriales, van a captar los estímulos. Y estos estímulos van a ser interpretados por el sistema nervioso, que es el, es integrado, ¿verdad? Este, gracias al nervio vestíbulo coclear. Y así es como tu cerebro va a interpretar el sonido que usted escuchó. ¿Verdad? Importante, entonces, esta, estas estructuras. Bien, entonces, acá, lo que podemos ver es cómo, cómo es que funciona el laberinto del oído interno. Si ustedes se dan cuenta, pues, esta sería, esta estructura de acá. mire, esta parte de acá. Y luego, pues, podemos verla un poco más agrandada. Tenemos la cóclea, la ventana, los canales semilunales. Al interior, está formado por este tipo de células que tienen algunos receptores. Y estos receptores van a ayudar a el movimiento del líquido interno, ¿verdad? Que recibe el nombre de tolitos. ¿Verdad? Cuando usted está con su cabeza normal, como ahorita viendo su pantalla, pues, el líquido, ese líquido, pues, está en esta posición. si usted se inclina el líquido también por la fuerza de gravedad, pues, se va a mover, ¿verdad? Y por eso es que cuando usted se agita o da muchas vueltas, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa si usted ahorita da unas 20 vueltas? Ahí es donde está. ¿Qué sentido? ¿Nos mareamos? Exactamente, se marean. Y eso es debido a que el líquido está al interior, ¿verdad? De este laberinto, los tolitos, al dar tantas vueltas, pues, va a estar en un movimiento. ¿Verdad? Y ese movimiento es el que hace que nos mareamos. ¿Verdad? A ello debemos el mareo que sufrimos cuando damos muchas vueltas. Y tiene lógica porque usted está dando vueltas sobre su eje y de repente ese líquido continúa moviéndose, ¿verdad? Y esto es recibido por las células y estas células lo mandan al sistema nervioso y el sistema nervioso lo interpreta y lo integra. ¿Verdad? Importante entonces que tomemos en cuenta esto. Veamos acá de otra manera. Acá tenemos lo mismo, ¿verdad? La cóclea y todo este laberinto en el cual pues va a haber movimiento del líquido, del flujo de la endolinfa, ¿verdad? Y esta endolinfa pues va va a estimular el equilibrio, ya sea el equilibrio o bien estemos todos mareando. Y acá tenemos pues parte de cómo se va a dar la recepción de sonidos en nuestro oído. Entonces, vean, hagamos de cuenta que ahorita pues ponemos una canción, ¿verdad? O hacemos alguien saca su guitarra y empieza a ejecutar una melodía. Esos sonidos, si ustedes se dan cuenta, pues son recibidos por el oído externo, por el pabellón auricular. Pasan por el canal auditivo, llegan al tímpano donde son recibidos y vibran. Esto es recibido por el oído medio, gracias al martillo, el yunque y al estribo. Hay una amplificación, ¿verdad? de sonidos que es recibida por la ventana oval. Esta ventana oval pues se encarga de pasar estos sonidos hacia el oído interno. Es formado por todos esos laberintos que les había mencionado y pues gracias a eso el sonido llega hasta los nervios, los nervios sensoriales para que podamos interpretar el tipo de sonido o la señal o lo que se nos esté indicando, ¿verdad? Como en este caso ustedes ahorita me están escuchando del otro lado de su pantalla y todo esto ustedes lo están integrando a su sistema nervioso gracias a todas esas fibras sensoriales que están conectadas al laberinto formado principalmente por la cóclea y el sistema vestibular. Muy bien. quisiera saber si tienen alguna duda hasta ahorita. No, licenciada, todo claro. Perfecto, entonces vamos a ver un pequeño video. ¡Gracias! Ahí estamos. Veamos este video para ver de mejor manera cómo es que sucede este proceso. Hoy aprenderemos las partes del oído. El oído es el órgano en el que están presentes los sentidos de la audición y el equilibrio. Este se encarga de percibir los sonidos y enviar su información al cerebro para que él responda de forma adecuada. Imagina que escuchas la sirena de una ambulancia. El oído enviará esta información al cerebro y este a su vez enviará señales a los músculos para que nos coloquemos en un lugar seguro. El oído se divide en tres partes. El oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo está formado por dos partes. El pabellón auditivo, que es la parte que recibe las ondas sonoras, y el canal auditivo, que es la vía por la que viaja el sonido hasta llegar al oído medio. El oído medio está formado por el tímpano y tres huesos, martillo, yunque y estribo. Estos transmiten el sonido hasta la cóclea. También encontramos las trompas de eustaquio. El tímpano es una membrana parecida a un tambor que se encuentra entre el oído externo y el oído medio. Cuando el sonido llega, el tímpano vibra y mueve la cadena de huesecillos. Los huesecillos, martillo, yunque y estribo, se mueven y aumentan la vibración transmitida por el tímpano. A continuación, envían esta señal amplificada a la cóclea. La trompa de eustaquio comunica el oído medio con las fosas nasales. Su misión principal es regular la presión del oído para que el tímpano pueda transmitir la vibración del sonido hasta el nervio auditivo de forma adecuada. En el oído interno se encuentra la cóclea. La cóclea es una estructura elástica que se enrolla en forma de caracol. Se encarga de transformar las vibraciones que recibe del oído medio en impulsos eléctricos y señales nerviosas para enviarlas al cerebro a través del nervio auditivo. Para cuidar tu oído, te recomendamos no usar los cascos durante más de una hora al día y mantenerlos a un volumen bajo. Hoy aprenderemos cómo funciona el oído. Los sonidos son vibraciones del aire que producen ondas. Estas entran al pabellón auditivo. Y luego viajan por el conducto auditivo. A continuación, las ondas llegan hasta el tímpano, una membrana parecida a un tambor que vibra con la llegada del sonido. Conectados al tímpano se encuentran los tres huesecillos del oído, martillo, yunque y estribo. Con la vibración del tímpano, los huesecillos se mueven y envían las ondas a la cóclea. La cóclea transforma estas ondas en señales eléctricas y las envía al cerebro a través del nervio auditivo. En el cerebro, estas señales se perciben como sonidos que podemos reconocer y entender. Por ejemplo, reconocemos el sonido de una ambulancia y lo interpretamos como una situación de alarma. Ahí estamos. Esto sería el funcionamiento del oído. Quisiera saber si tienen alguna duda o algo que aclarar. ¿Tengo claro?